Estamos acá, mucha charla, mucha charla, Horacio Morrone, el Maestro Mati. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Bueno, ponete el micrófono. Ahí está. Le decía aquí a Horacio, bueno, que nos mandó gentilmente, como primicia el CD, que es el segundo o el tercero. No, no, es en este caso el primero con la orquesta del Maestro Mati. Y tuve la oportunidad de hacer uno con el Maestro Miguelito Ferragina. Ah, me parecía... Me he recordado a Miguelito Ferragina. Claro, Miguelito, qué lindo. Bueno, y le contaba que tuve que hacer un viaje y tenía el CD ahí que nos había mandado gentilmente y lo iba escuchando. Y cómo ha crecido en la forma de cantar, en la forma de expresarse, en la proyección de la voz. Realmente es un cambio muy notorio. Lo principal es que es músico. Fue músico de la banda y tiene buen oído. Ah, eso no lo sabía. Claro, él fue mucho tiempo músico de banda. Ah, nunca lo contaste. Fueron unos cuantos años. Desde los ocho años hasta los 43, 44 años. Claro, eso da la afinación. Sí, realmente, es decir, me permite un poco tener un poco de oído para poder afinar. Y lo otro del tiempo, del tiempo de entrar a cantar, respetar los compás. Sí, el ritmo propio del tango, que no es fácil. Sí, sí. No es fácil. Eso es una ayuda. Y el maestro te va dando... Pero tenés el maestro que realmente me ha enseñado muchísimo, me ha corregido un montón de defectos, me ha restado bastante. Claro, y de eso se trata. No fue fácil, pero bueno, para él no fue fácil. ¿Cómo fue elegir los temas para grabar este CD? Porque no es fácil. No, pero no, más o menos. Fuimos viendo los temas que más nos gustaban a nosotros para esa oportunidad. Y para que el registro de él se adapte al tema. Claro, claro. Que se luzca también. Eso es importante. Un músico lo dice eso. El músico te dice el tema que vos te cae bien a tu registro. Qué bueno eso. Eso es de un buen músico, ¿no? Claro, correcto. Y de buena persona. Porque otros te dirían, no, yo me luzco yo. No, no, el maestro realmente nos conocemos desde siempre, diríamos. Y bueno, lo ha hecho tan gentilmente, tan amablemente. Me visita todos los días a mi casa. Una vez por semana tratamos de ensayar, de hacer algo. Y lo hace con la mitad, ¿viste? Lo hace como amigos, por eso que justamente... La música tiene eso también, ¿no? En el CD pusimos justamente lo de amigos porque se relacionaba de dos personas. Temas como en el CD, a ver, algunos temas, decime. ¿Qué hay en el CD? Y en el CD, bueno, hacemos varios temas, ¿no es cierto? Son 10 o 12 temas. Bueno, está Garuga, arrancamos con Garuga. Hacemos uno muy, mano a mano, diríamos así, con el maestro Mati, que es Sur, ¿no es cierto? Que sale... Hermosa. A mí me encanta, creo que él también. Hermosa, 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 hermosa. Vamos a decir, en determinados estilos. Claro. Bueno, los queremos escuchar en vivo, agradeciéndoles que se hayan conectado. Bueno, vamos a hacer dos temas que realmente no están en el CD, porque le dejamos un poco la inconecta para la gente. Ah, está muy bien, para la presentación. ¿Vamos, maestro? Vamos, maestro. Mira que fue, en otro tiempo, la más papilonguera, y en esa noche tanguera, fue la reina del festín. No, no tiene pa' ponerse, ni zapatos, ni vestidos, anda enferma y el amigo, no aportó por el munir. No, no tiene pa' ponerse, ni vestidos, 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 Y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florcita de fango, siente en su alma vibrar los recuerdos de torcidas, de placeres y de amores. Hoy solo son sin sabores que la invitan a soñar. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente sentir destrozado tu cansado corazón. ¡Bravo! ¡Impresionante! Se quedan, ¿eh? Se quedan, se quedan. ¡Qué buena música! Lo tenemos aquí a Horacio Morrone y al maestro Norberto Mati, que, bueno, muy pronto estarán presentando su nuevo CD, que la verdad es delicioso para tenerlo, para escucharlo. Así que hoy los tenemos en vivo. Los escuchamos. En el barrio Café Raza, en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillos, trinca de puertas, cáncer, ¿Dónde van los organitos? Sus lamentos resongando, está la piba esperando ¿Qué pasé el muchacho aquel, aquel? Que solito entró al conventillo, echaba en los ojos el fuchibarrón, botín enterizo, el cuello con brillo pidió una guitarra, para ella cantó aquel que un domingo, bailando en un tango, bailando en un tango, le dijo bajito, me muero por vos, aquel que su aldita, rastró por el fango, aquel que a la reja, patrón que volvió, en el barrio Café Raza, donde hay solo flores secas, vos tan bien abandonada, de aquel día se quedó, el rocío de tus hojas, las garúas de la ausencia, con el dolor y un suspiro, su tronquito destrozó, a creer que solito entró al conventillo, echaba en los ojos el fuchibarrón, botín enterizo, el cuello con brillo pidió una guitarra, para ella cantó aquel que un domingo, bailando en un tango, le dijo bajito, me muero por vos, aquel que su almita, rastró por el fango, aquel que a la reja, nunca más volvió. ¡Qué va! ¡Qué lindo! ¡Impresionante maestro! Ahí está, impresionante, los saludos también, qué bárbaro, chicos. Muchas gracias. Han tenido en el tango por los bares, un éxito tremendo. Creo que sí, salió bien, pero bueno, ahí estábamos con otros cantantes, muy importantes. Bueno, ese tiene navajo usted. No, no, creemos que no, tratamos de estar ahí en el pelotón. ¿Y ahora cuándo tienen? Ahora sigue, pero más, otros cantores, otros músicos. ¿Y la presentación del CD, cuándo la tienen planeada? Mira, en eso se ocupó Néstor de Paola, un amigo de ustedes, permanentemente, y creemos que va a estar en la uni, mejor dicho, en la uni no, en la universidad, en el Santa Uramana de la universidad, el 22 de septiembre, por lo menos la fecha programada. Esperamos la primavera y... Claro, esperamos la primavera. Ahí está. Chicos, un placer como siempre. Gracias a ustedes por venir. Ah, y más mensajes. A ver, a ver. Qué lindo canta Horacio. Esperá que vamos a ver. Qué lindo canta Horacio. Felicitaciones, Marta. Sí. Un saludo muy grande para Horacio de parte de Marcelo Rico. Muy bien. Más mensajes, espero que ya lo vamos leyendo. Ah, dice, mis saludos para Horacio y también para el maestro, para el maestro Mati también. Y Mari, de la calle Arenales, dice, ¿podría encantarse otro tema? No sé. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer algo que hacemos siempre con el maestro, que nos encanta, y bueno, este, que es el himno, que se, como llamamos nosotros, nos pusimos de compromiso, Sí. Ay, me encanta, puede ser. Si alguna vez lo hicimos un poquitito, no importa. Chicos, gracias y nos despedimos con este tema. Gracias, muy amor. Vamos. Pido permiso, señores. Este tango, este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones, dirá, dirá, ¿por qué canto así? Porque cuando pibes, porque cuando pibes me acunaba en tango la canción materna, para llamar el sueño, y escuché el rellongo de los bandoneones, bajo el emparrado de mi padre, o viejo, porque vi el desfile de las inclemencias, con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos, cantó la pobreza su canción de invierno, y yo me guise en tango, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llanto de madre, y en la rebeldía del que es fuerte, y tiene que cruzar los brazos, cuando el tango me viene, y yo me guise en tango, ¿por qué? Porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte, porque quise mucho, y porque me engañaron, y pasé la vida masticando sueños, porque soy un árbol, porque soy un árbol que nunca dio fruto, porque soy un perro, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho, y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso, señores, me llamo tango, yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací, donde nací, ni me acuerdo, en una esquina cualquiera, una luna rabalera, y un bandoneón, son testigos, yo soy el tango argentino, donde guste, y cuando quiera. Muchas gracias. Pero qué lindo. Acá nos manda Mirta Arce y Raúl César, que los están viendo en vivo, así que les mandamos un beso enorme, también de parte de Raúl. Felicitaciones a señor Horacio Morrone, de parte de Jorge Sabel Hitch y señora. Claudio, ¿este espacio estará asegurado? No hace falta, les puedo asegurar. No hace falta. Tenemos que ir a la pausa. Quédense, ya venimos.